Casi 500 dispositivos perdidos, sobre todo en el centro de Madrid. Todos ellos van a ser subastados partiendo de precios que están muy, pero que muy bien, así que atentos. Y se puede participar online hasta el próximo 24 de junio. Nos vamos con Luis, que tiene todos los datos para los que estén interesados. Luis. Luis, teléfonos, tablets, cámaras, productos tecnológicos que, atención, os podéis hacer con ellos desde casa, pujando a través de Internet. Os vamos a enseñar, porque todo esto lo han perdido los madrileños en los últimos años, pues, en distintos lugares. Estamos con Berta González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Berta, directora del departamento de joyas. ¿Dónde se han dejado los madrileños todas estas cosas que estamos viendo? Bueno, pues en los sitios más insospechados. Casi todos han sido en el aeropuerto, Renfe, autobuses y no tan madrileños. O sea que hay muchísimos extranjeros, muchísimos. ¿Cómo se puede pujar por todo esto? Pues muy fácil, dándose de alta en nuestra página web, que es www.salaretiro.com Mucha atención, porque yo quiero que veáis todo lo que tenemos aquí. Bueno, estáis viendo teléfonos, pero hemos hecho aquí un pequeño bodegón. A ver, por ejemplo, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es una cámara Polaroid para los enamorados de los años 90. Entendemos que debe de estar en uso, porque la verdad es que no tenemos carrete para comprobarlo. Pero desde luego, aunque sea como elemento decorativo, queda fantástico. Precio de salida, lo estamos viendo a través de la web, 5 euros. Pero tenéis más cosas. Tenemos mucho más. Tenemos iPad, tenemos cámaras, bueno, pues como podemos ver en este caso Canon, buenísimas. Samsung Galaxy, todos los productos son o Samsung o Apple. Tenemos Mac, tenemos iPad mini, teléfonos, iPod, yo creo que un poquito de todo. Pero a lo mejor hay alguna persona en casa que dice, yo hace dos años me dejé en el autobús mi iPhone, que me costó además un dineral. Si lo identifico por una marca, por algo, ¿se podría recuperar o no? Pues ahora ya creo que llega tarde. Han pasado los dos años, ya todo es propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, lo puedes recuperar, ¿eh? Pagando y subjujando, está fantástico. De hecho, todo lo que se recauda aquí va para el Ayuntamiento de Madrid. Para el Ayuntamiento de Madrid, exactamente. Todo lo recaudado, estos son los precios de salida. A los precios de salida hay que incrementarle luego lo que se remate la comisión, la comisión del 21%. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Una comisión de un 21%, pero para que veáis, Samsung desde 15 euros, iPhone desde 35, aquí vemos un Mac, precio de salida 70 euros. Todo esto puede empujar cualquiera de ustedes desde su casa en la web www.salaretiro.com. Atención, porque se puede encontrar algún chollazo. Berta, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, un placer. Pues ya lo veis, que un iPhone, una tablet, una cámara, pues a lo mejor es una grandísima oportunidad para llevárselo a casa y ahorrarse un dinerito muy importante. Bueno.